Agradezco nuevamente la presencia de nuestra gobernadora del estado de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama. Sin duda, querida gobernadora, tu liderazgo y sobre todo ese ejemplo que pones y que has llevado a cabo ya diferentes operativos, ha sido un ejemplo no solamente en nuestro municipio, sino también a nivel nacional. Lo reconocemos y te agradecemos esa coordinación permanente, ese apoyo permanente. También de igual manera a las fuerzas federales por ese respaldo, igual siempre de esa misma manera. Y pues decirles a las y los cancunenses, nos estamos preparando ya con brigadas previas. La atención a los fenómenos hidrometeorológicos es antes, durante y después de la llegada de algún fenómeno.